Soy María Zumba, soy Nancy Bueno, soy Evelyn Castro, somos estudiantes de la unidad educativa Eloy Alfaro Delgado. El proyecto que les vamos a presentar es un sistema de irrigación a base de energías renovables fotovoltaica. La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Utilizamos madera para construir el huerto, tierra de sembrado y las plantas que utilizamos son las que más se cultivan en nuestro sector, que es el cacao. Dispositivos que también utilizamos son el panel solar, el controlador, la batería, el inversor y la bomba de agua. Los paneles solares fotovoltaicos capturan la luz del sol, provocando que los electrones que hay en las células de filicio liberen energía que se convierte en electricidad en forma de corriente continua, donde esta es almacenada en una batería de 12 voltios, convirtiendo mediante un inversor la corriente continua en alterna. Esto permite generar energía eléctrica para el funcionamiento de una bomba de agua, lo cual permite el flujo constante del riego del agua. Al combinar estas tecnologías con automizaciones y energías renovables, este sistema no solo reduce el consumo de energía y de agua, sino también los costos operativos de los agricultores. A continuación daremos una pequeña demostración.